¡Suscríbete al canal! 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 Para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo Me faltan muy muchos vinos, si tengo un cielo de amigos La tierra es mi paraíso Si un amigo es la nostalgia, te da vueltas por la esquina Y nos dibujan los días Con las cadencias y sonrisas, se va atrás de un falte envido Con la naranja encendida, ganas de andar falleciendo Que tengo nunca entendido, es la vida que me llama De la noche a los brillos, que se mueran los traidores Que devuelvan lo vivido No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto Porque Crespina es su chango y le silba dentro del pecho Mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago La sed de volver provoca espejismos de nostalgias Es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza Es el corazón que atiza mi calla más escarchada Como una junta de bueyes, tira y tira la creencia Mirar nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo Espiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia Porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte Si un día dirá presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo Mirarme desde el abismo de unas fotos otoñadas Es la realidad amarga del camino del olvido Mirando yo ese espejismo, he vuelto al suelo añorado Y la esquina de mi barrio donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía, mis sueños me habían robado Salí a recorrer ayeres, buscando la primavera Y aquella novia primera, su boca y un juramento En mi alma creció un invierno y en mi pecho una tapera Porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte Si un día dirá presente, vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio de las cosas que envejecen Muchas gracias Como quema el fuego al monte Como soja el viento y quema, así queman las historias Ay, 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 de mi tierra Desde que tengo memoria, ella es mi cuna y mi sol Donde se crían mis hijos, donde me he criado yo Soy mi cuna de la magia, del asombro y del misterio Cuando chango me adentraba en el monte de otros tiempos Hido por el suelo, pajarito vuela Y hablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva Que será de los veranos, sin el árbol, sin la sombra Cinco yuyos en la tarde, sin colores, sin aroma Han de aprender a llorar, los pájaros que se han ido Nadie sabe del sachayón, es un desaparecido La tierra me daba todo, me daba todo a la tierra Me he quedado sin a quien darle Mi esperanza y mi tristeza Hido por el suelo, pajarito vuela Y hablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva Por aquí pasó mi amor, aquí fue donde lo encontré Si hasta el trébol floreció, adonde pisaron sus pies Sos el día, sos el sol, lucero del atardecer Y en mis sueños el canto radiante, luz de amanecer Vos me matas, condese, niña, no me causes dolor Si me quieres ver morir, entonces mátame de amor Chacarera de mi ti, que me renueva una ilusión La ilusión que en mi camino reviente de nuevo la flor Cuando cae la oración, ocaso adentro siempre estoy Recordando a quien yo se ladrona de mi corazón Clava el gallo, su puñal al pecho del amanecer Con una nueva ilusión al aclarar quiero volver Adiós, préndate mi amor, a mis espaldas quedará Nada te dirá mi voz, mi corazón te añorará Chacarera de mi ti, que me renueva una ilusión La ilusión que en mi jardín reviente de nuevo la flor Bueno, vamos a hacer ahora una zamba que me pertenece Y que también nos dio la oportunidad de llegar en otro rubro Al Precosquín, en este enero Una zamba que compuse hace un par de años Se llama Relatos de Unión Y dice así En mis brazos su figura se desdibujó Humo que penetra el pecho Y en silencio hasta maldigo mi imaginación Pero abrazo este tormento Mi delirio suele unir este sol y no su sol Porque no puedo leer su mirada de miel Si sus ojos son poemas Y sentir que melodía acarició mi ser Cuando vibro entre sus cuerdas De sus manos la pasión La madera y mi amor Porque es otra realidad La de un mismo sol, mismo suelo y calor Que nos doy la canción Que me traerá en paz un dolor Tu voz, prisa y sueño La voz, prisa y sueño La voz, prisa y sueño Si hay las horas sin fin Echas fuego queman lento Y a tu encuentro van abrazos Sin miedo a morir Con la pena atada al tiempo Huyeron de mis raíces Yo sin ti quedo aquí Para que tu belleza Para que tu belleza, dulce, sonrisa y color Muéstrale al mundo tu esencia Que yo nace este par de almas en una canción Quiero ser más que mi ausencia Y sentir que estoy allí O que estás por venir Porque es otra realidad La de un mismo sol, mismo suelo y calor Y en los dos, la canción Que me traerá en paz y un dolor Tu voz, prisa y sueño Me dejó mi unión Tú, prisa y sueño Y en los dos, la canción Si seppeda un solo Y en los dos, la canción Yo sin ti quedo en paz Y en los dos, la canción Y en los dos, la canción Yo sin ti quedo conmigo Y en los tres ¡Gracias!